Mi nombre es Lautaro, soy de Argentina y a los 17 años arranqué a emprender con la compu desde el cuarto de la casa de mis padres. Hoy, cuatro años después, estoy trabajando menos de cuatro horas por semana en mis negocios de e-commerce. Lo que me permite tener mucho tiempo libre para viajar por el mundo, tener mis buenos hábitos y hacer videos como este. Me compré una casa, un auto, la última Mac, el último iPhone, me compro la comida de calidad que quiero y normalmente no basto ni el 10% de lo que hago. Y te repito lo más importante, dije cuatro años, no cuatro semanas. También tengo contacto con muchas personas que ganan plata online y con muchas otras que lo intentaron y no pudieron. Todo esto te lo cuento para que veas. Uno, que tengo resultados y dos, que hablo desde la experiencia. Y desde la experiencia te digo que si seguís estas tres reglas vas a ganar plata online. Y esta vez no te voy a dar lo que buscas, te voy a dar lo que necesitas. Y es una frase de Warren Buffett, dice regla número uno. El camino rápido es el camino lento, porque el único camino que existe es el camino lento. Y pasa mucho que las personas tendemos a buscar hacer las cosas de la manera más rápida y más fácil posible. Por eso la industria de los suplementos mueve tanta plata. La gente ni bien arranca al gimnasio, ya está pensando en comprarse proteína en polvo, creatina, quemadores de grasa. Por eso también los videos de finanzas con más vistas en YouTube son los de ganar 25 dólares mirando anuncios, 7 formas de ganar plata rápido en internet, 5 formas de ganar ingresos pasivos con criptomonedas. Pero buscando estos caminos rápidos, solamente perdés plata y perdés tiempo. Pensá que el emprendimiento es como un jueguito. Este sos vos, es tu personaje. Y tenés dos caminos, el camino rápido y el camino lento. Pero no te lo dicen con esos nombres, se ven una cosa así. Poné 500 dólares, invítate a esos amigos y tenés 1.500. Esta app te paga mientras dormís. Invertí en esta cripto futurista y hacé un por 30. Por otro lado, aportar valor al mercado con una habilidad o un negocio real. Y ahí vos elegís. Si te vas por el camino rápido que es el más tentador, te la vas a pegar, perdés plata, perdés tiempo, entonces volvés a la casilla de inicio. Ahí de nuevo podés elegir. Si volvés a ir por el camino rápido, vas a perder de nuevo y volvés al inicio. Así hasta que aprendes. Hay muchos que se cansan y se van a jugar otro jueguito. Universidad, trabajo de empleado, el camino tradicional. Pocos son los que eligen el camino lento del emprendimiento. Pero más pocos todavía son los que cumplen con la regla número 2. Todos los modelos de negocio que funcionan, funcionan. Esta frase parece una boludez porque no es de nadie, la inventé yo. Me salió, se la mandé a un chico por Instagram el otro día porque me contaba que él estaba estudiando y aprendiendo hace unos meses para hacer closer de venta. Y cuando vio el resumen de fin de año mío, con todo mi estilo de vida, me preguntó para empezar en el e-commerce. A lo que voy con que si funciona, funciona. Es que si hay otra persona que está ganando plata con ese mismo modelo de negocio, el problema no es el modelo de negocio. El problema sos vos. Que tenés que seguir aprendiendo, probando y tener paciencia. Hormozy, que es uno de los referentes más grandes de emprendimiento del mundo, dice que siempre ve este error. Que la gente cuando entra a un modelo de negocio arranca acá arriba, re motivado. Piensan que es fácil. Después se van dando cuenta que ahí surgen muchos problemas, que había muchas cosas que no sabían y que les falta por aprender. Y entran en esta fase, que es una fase en la que se trabaja mucho y no se ven resultados. Los que pueden pasar por esta fase y lograr tener resultados, ahí llega un punto en el que se dan cuenta de que sí entienden el modelo de negocio y lo van a hacer funcionar y se va para arriba. Pero en la mayoría de los casos, no es así. Lo que pasa es que cuando se dan cuenta que no es tan fácil como pensaban, se van a buscar otro modelo de negocio nuevo. En esta fase es donde se quedan la mayoría de las personas. Después, en el modelo de negocio nuevo, les vuelve a pasar lo mismo y vuelven a cambiar el modelo de negocio. Y vuelven a cambiar y están constantemente probando distintas cosas. Otros le dicen el síndrome del objeto brillante. Por ahí arrancas en el e-commerce, te armas una página web. De a poco vas avanzando y te sale una publicidad de un loco haciendo trading desde el celular en una playa. Pensás que es más fácil y te compras el curso. Empezás con eso y te das cuenta que son muchos números, es un lío. Pero te habla un amigo y te dice que tenés que hallarte una agencia de publicidad en Facebook. Que a él le va re bien con eso. Es como un bucle interminable. La realidad es que todos los modelos de negocio tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Investiga bien, tómate un tiempo para elegir y una vez que elegiste uno, andá firme con ese. Dedicale 6 meses de absoluto foco. Solamente te enfocás en que te vaya bien con ese modelo de negocio sin distraerte con ninguna otra cosa. Regla número 3. No pienses en invertir si no ahorrás ni 100 dólares por mes. Primero que si invertís sin haberte educado, sin haber estudiado sobre inversiones, seguramente termines tirando tu plata. Y si pensás, entonces primero aprendo sobre inversiones y después invierto, tampoco te lo recomiendo. No te rinde invertir tu tiempo en aprender sobre inversiones si no tenés ni mil dólares ahorrados. Y te explico por qué. En unas encuestas que vi de un influencer argentino que habla todo el tiempo de noticias de inversiones en bolsa, en cripto y demás, decía que el 80% de la gente que lo sigue no tiene ni siquiera mil dólares disponibles para invertir. Te quiero dar un ejemplo. Ponele que tenés mil dólares ahorrados. Un buen retorno que podés conseguir sin mucho riesgo es del 10% y tampoco es tan fácil de conseguir. Uno que suelen recomendar mucho es el S&P 500. Son acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Históricamente dan un 10% anual. Eso si lo pasamos a mensual, mensualmente es un 0,80%. O sea que son 8 dólares por mes. ¿Cuánto tiempo crees que tenés que ahorrar e invertir como para tener la plata suficiente para dejar tu trabajo? Repito, son mil dólares que te dan 8 dólares por mes. Sí que está buenísimo invertir a largo plazo con el interés compuesto, es una locura. Pero si tenés muy poca capacidad de ahorro, recién a los 70 años vas a poder tener esa libertad. Es mucho más interesante lo que también recomienda Hormozy. Dice, no inviertas en el S&P 500, invertí en el S&P 500. Con esto se refiere a que inviertas en vos mismo, en un libro, en un mentor, en un curso. Y de esa forma no va a ser un 10% anual. Puede ser un por 10, un por 50, un por 100. Es más, ni siquiera tenés que invertir plata. Está todo gratis en internet, aunque vos busques en YouTube para aprender alguna nueva habilidad y le dediques tiempo a eso y puedas generar tus primeros dólares, ya el retorno va a ser muchísimo más grande porque pasás de cero a ganar bastante plata. A lo que voy con este punto es que no inviertas todavía. No pierdas tu tiempo tratando de buscar un ingreso pasivo si todavía no tenés plata. Primero, aprendé a ganar plata, enfócate en eso, en trabajar. Y después, cuando ya tengas muchos ahorros, ya vas a tener tiempo para pensar en invertir. Recordar, tres reglas. Uno, no busques el camino fácil. No existe. Dos, cuando elijas un modelo de negocio, métele foco mínimo 6 meses. Y tres, no inviertas hasta tener al menos 100.000 dólares ahorrados. Y si querés un modelo de negocio para ir por el camino lento, mirá el comentario fijado. Muchas gracias por tu tiempo. Te dejo acá otro video que te puede interesar. Y nos vemos en unos días. Gracias.